El Rapo Lento Lalo Meneses y su grupo Panteras Negras, íconos del hip hop chileno y sudamericano, aquel de población, el marginal, que enseña la verdadera vivencia del gueto. Nosotros hemos rapeado sobre las armas, sobre la calle, sobre los delincuentes, sobre los giles que son los que se portan mal en el barrio, gotean a su propia gente. Hablábamos también muy formalmente, pero también había coa, ¿no? Porque el rap, el rap es de la calle, entonces cuando el rap no tiene jerga, ¿qué se llama? No tiene el lunfardo, pierde credibilidad. El hip hop no es solo armas y delincuencia, hay revolución, felicidad y política, ser sello de la realidad y golpear a quienes no quieren ver la miseria del sistema. Este es un camino, que el cabro que le dice a su mamá que quiere ser cantante puede serlo, y que de cantante puede transformarse en productor artístico, puede transformar su vida y puede transformar la vida de su familia y de su entorno. 12 de enero, Melipilla, Sebastián llega a un campeonato de bíbois, ambiente familiar donde incluso destaca el pequeño Tommy. ¿Cuánto años tenés el Tommy? Un poco. Cinco añitos. ¿Cuánto tiempo ya hay bailando en el Tommy? Eh, de todo un año. Al Tommy lo conocíos con los cabros en la barraca, en el centro cultural de la feria. Llegábamos a tener un niño para el caer, eso es como que, oh, bueno, así, como que bacana, así, como que me la damos hasta aquí, que estoy ahí. Y comienza la batalla. La batalla es dura, tienen que darlo todo. Pero en el baile final algo sale mal. La batalla es dura, no, así, como que la vendimos, güey. Nada más. Un proceso de balada con un amigo, veo malas interpretaciones de... Porque tampoco voy a estar para que me traten mal, me digan cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar, cómo tengo que bailar. Pero Sebastián no pierde las esperanzas, el hip hop, el break, es su pasión y lo sacó del mal camino y ahora le dio sentido a su vida. Jugar es toda una especie de segunda vida, que uno tiene que tomarse las historias y no uno progresa nada. La esperanza es lo último que muere, hoy exijo justicia aquí para Manuel Gutiérrez. Tren y Reitz, dos importantes grafiteros, le hacen un mural al fallecido Manuel Gutiérrez. Reitz se nos cuenta una historia dramática, pero que refleja la violencia que se vive hoy en las poblaciones. Su hermano, que trabajaba con niños adictos, fue brutalmente asesinado. Me llevaba por un buen camino igual y lo mataron por unos traficantes porque trabajaba con los cabros chicos. Por ello ha seguido el camino del graffiti, para plasmar la peligrosa violencia que existe en los verdaderos guetos. Aquellas sin disfraces, aquella que denuncian y que dicen silenciada por el letargo social de la autoridad. El hip hop y su cultura es el punto de ebullición. Todo eso lo plasmamos en un muro, más bien como los hermanos rapean, golpean en sus canciones, los otros hermanos que bailan. Tal vez no haya mucha, no sé, técnica, pero creo que lo que queríamos enfocarnos era al mensaje visual, a lo que queríamos decir, con lo que está pasando con el Manuel, con mucho respeto a la familia igual. Y ahí está, se lo regalamos a ellos. El hip hop es una poderosa cultura, sus rimas inundan con políticas callejeras el creciente despertar social. Es como un grito de protesta, por lo tanto es una expresión musical muy democrática. Y hoy el camino de muchos para romper el estigma social, de vivir en la marginación absoluta que ha impuesto nuestro sistema social. Y yo me quemé la cara, cuando tenía 12 días de nacido, por lo que sé. Sebastián lleva 25 años luchando contra la discriminación, no solo por vivir en una población estigmatizada. Por ejemplo, para mi experiencia propia, yo con mi cara he sido bien discriminado. Sobre todo aquí en San Antonio no me dan pega, nada. Y me daba a respetar con el narrazo, contando las cosas que me han pasado, que sé. Pero nada lo ha detenido. Su música es hit en internet, y es un considerado productor musical callejero en San Antonio. Si no fuera por esto, yo no sería como soy. No tendría la personalidad para salir en un escenario y dirán a los leones cómo se dice, porque no sé si a la gente le ha gustado o no. Ahora venimos a firmar el trato con talento chileno, porque clasifiqué, y esto también es para la gente que no creía en mí, que realmente decían que yo con el rap no podía surgir, pero lo voy a hacer como el mejor MC de este país. Yo voy a tener que acostumbrarme, el paparaseo, todo esto. Pero bueno, perseverar. El contrato con Chilevisión voy a firmar, porque tengo el talento para progresar. Firmando, por supuesto, el dinero ando buscando, sinceramente yo estoy progresando. El talento chileno con Chilevisión, soy la bestia de la improvisación. Vamos a hacer una canción con baile. Gente, San Antonio, Puerto, Chile, mundo, apóyenme. Es súper importante para mí esto, es lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Espero que estés conmigo. Los que saben crew quieren hacer conocidas sus letras para que todos conozcan la realidad callejera y aparezcan la prometida ayuda. Estamos un poco nerviosos, porque la primera vez que lo acercamos a una radio, y aquí estamos en la independencia de la radio 1, y vamos a ver cómo lo... Dependencia 1, independencia. Dependencia, independencia. D瀄-L'Quegever, obviamente, esto tiene que ser bueno. Claro el tiempo es una radio. Justo wooey, digamos, la música es imbócrita. Esto es dedicatoria a todas las poblaciones y a todos los barrios Y que se puede hacer rap igual Y que se puede salir de lo marginal también y tirar para arriba El hip hop, una cultura sinvergüenza La marginalidad y problemática social son su bandera de lucha A pesar de la pobreza, la discriminación y las dificultades propias del gueto Estos jóvenes sin muchos otros buscan salir adelante y ser un aporte a la sociedad Aunque el sistema diga lo contrario El hip hop es el arte callejero que se aprende en las poblaciones Su relato es duro, rabioso a veces Sin exigencias estéticas ni metáforas grandilocuentes Describe la realidad cotidiana de jóvenes que viven en medio de la violencia Sin expectativas Para entenderlos hay que aprender su idioma Y escuchar con atención sus letras Expresión de una voz que como todas Solo quiere ser escuchada Por eso hoy estuvieron en la mira Hasta la próxima semana, buenas noches ¡Suscríbete al canal!